Hola, te habla Luis Marión y te invito a ver CSS y el programador. Además de análisis de sistemas y programadores, en el departamento de informática encontramos un tercer profesional del cual es un experto en HTML y CSS y quien está a cargo de diseñar las páginas de Internet e Intranet de la empresa. Este profesional crea prototipos de HTML y CSS y se lo pasa al programador. Aquí vamos a aprender los conceptos de Cascading Style Sheets o CSS que necesita el programador para poderse comunicar con el profesional que diseña los websites. Veamos. Hemos visto que en HTML hay lo que se llaman etiquetas o labels y cada etiqueta, por ejemplo, body, tiene atributos. En este caso vemos que body tiene un atributo de color. Aquí tenemos dos páginas y le hemos dado este color. Si tuviéramos 100 páginas para cambiar el color de background, yo tengo que ir a cada una de esas 10 páginas y cambiar él. Esto sería demasiado trabajo. Entonces para ello se creó CSS y funciona de la siguiente manera. En CSS se crea un archivo central, de casi siempre un solo por cada website y se le da un nombre, digamos estilo.css y allí se pone el color o los atributos. Hay muchos atributos de cada una de estas etiquetas. Y entonces en las páginas individuales se hace una referencia hacia ese archivo. O sea que yo voy a cada una de esas 100 páginas y pongo este link apuntando de que esta página apunta hacia ese archivo. Ve estilo.css apunta hacia este archivo. Y en la página p2 también. Bien, y si tengo 100 páginas hago lo mismo. Una vez que ya eso está hecho, ya no tengo que cambiarlo, sino que yo hago mis cambios en el archivo central y automáticamente el browser lo aplica a cada una de las páginas. Entonces yo en estilo CSS, yo cojo cada etiqueta, por ejemplo body, de la que quiero cambiar el estilo. O sea que cada vez que el browser vea body en una de las 100 páginas, en p1, p2, p3, va y busca qué atributos hay para body en mi estilo y se lo aplica. En este caso, qué atributos hay para h1 y se lo aplica. Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a instalar en el servidor de HTTP para ver cómo esto funciona. Bien, aquí yo tengo abierta la página p1, la página p2 y el Internet Explorer aquí en la izquierda. Y a la derecha un archivo donde vamos a crear un archivo de estilo CSS. Lo primero entonces que yo empiezo es a poner body. Y abro aquí y pongo los atributos que le quiero dar, en este caso el color, y cierro. Luego abro otro para h1 y entonces el atributo que le quiero dar, en este caso el color, y entonces le pongo mi color, entonces lo cierro. Y luego lo único que tengo que hacer es ya grabarlo, ¿verdad? Le doy save us, me aseguro de poner aquí debajo por files, busco donde está grabado mi archivo de Apache, mi servidor de Apache. Y en este caso estamos trabajando en revista y ahí yo voy a grabar mi archivo y le voy a poner estilo .css, lo salvo. Y luego ya yo puedo aquí, en mi página p1, referenciar ese archivo con el link dentro de head. Entonces aquí adentro vamos a referenciarlo. Pongo link y completándolo, aquí entonces, y lo salvamos. Y aquí vamos a hacer lo mismo dentro de head. Bien, vamos a poner link, lo completamos. Entonces aquí está el hr de estilo, lo salvamos. Y luego ya podemos ver aquí página 1 que va a coger, y tenemos un errorcito por cierto que tenemos que encontrar aquí. Vemos aquí que hemos repetido y tenemos que corregir esto. Bien, yo aquí lo había repetido dos veces, entonces lo salvo y llamamos a la página h1 y nos da aquí. Ahora yo puedo cambiar el color en el estilo y vemos que la página va a cambiar. Entonces yo voy a cambiar mi color aquí arriba en el estilo. Y sin tocar la página aquí, fíjense que yo cambié el background de mi página. Lo mismo puedo hacer con el color aquí, de h1. Lo cambio y lo salvo. Y aquí cambió el color. Y así CSS define el color central o el atributo central de las páginas. Gracias.